Una investigación periodística de Confidencial reveló que, desde que estalló la crisis sociopolítica en abril del año pasado, la vicepresidenta Rosario Murillo ha fortalecido el control que ejerce en el gobierno para dirigir la represión. Según el reportaje titulado Cambios en el círculo de hierro de El Carmen, Murillo dirige los hilos del gobierno y del Frente Sandinista a través de Néstor Moncada Lau, Fidel Moreno, Gustavo Porras y Lumberto Campbell. Sin embargo, a raíz de las sanciones internacionales contra estos y otros altos funcionarios involucrados en la represión, la pareja presidencial ha redefinido las funciones de los operadores políticos de su primer anillo de confianza. Murillo cubre ahora más del 50% de la cuota de poder y ha centralizado la administración cotidiana en el gobierno, mientras que Daniel Ortega aprueba las decisiones estratégicas pero sin estar al tanto de detalles, según explicó una fuente vinculada al partido sandinista. Si usted quiere conocer la historia completa, lo invitamos a visitar nuestro sitio www.confidencial.com.ni, donde podrá leer este trabajo periodístico que describe cómo funciona el comando central de la dictadura. Familiares de Brian Murillo, el joven asesinado por la policía en el barrio Guadalupe de León, interpusieron hoy una denuncia ante las oficinas del Ministerio Público en esa ciudad. Marina López, madre de la víctima, señaló a 10 policías por allanamiento ilegal, abuso de autoridad y asesinato agravado en grado de frustración. Al momento de la denuncia, se presentó una patrulla policial al lugar. López asistió con miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Los defensores de derechos humanos también visitaron la escena del crimen como parte de su investigación de lo sucedido. Murillo fue asesinado en su casa de habitación el pasado 22 de julio. El joven recibió dos disparos de la policía. Resultaron heridos su hermano y cuñado, quienes se encuentran hospitalizados. La familia considera que se trata de un crimen político, puesto que las víctimas habían participado en un tranque de la ciudad de León el año pasado, durante las protestas ciudadanas contra el régimen Ortega Murillo. Unas 15 organizaciones estudiantiles presentaron hoy ante las oficinas de la policía en Plaza El Sol una notificación de una marcha para conmemorar el Día del Estudiante, el jueves 25 de julio por la tarde en Managua. Los jóvenes miembros de los movimientos que emergieron desde abril de 2018 explicaron que al entregar la carta no obtuvieron la firma de recibido de parte de la institución y que esperarán una respuesta. El régimen mantiene una prohibición de cualquier tipo de manifestación ciudadana y en el pasado la policía ha negado permiso de marchar, pese a que se trata de un derecho constitucional. Las manifestaciones más recientes han sido además acosadas por la policía y grupos de choque afines al régimen. Queremos nuevamente poder manifestarnos y expresar todo lo que sentimos hacia este régimen y poder evidenciar una vez más, una de tantas ocasiones, la voluntad que tiene este gobierno. De negárseles el permiso a marchar, los jóvenes recurrirán a piquetes exprés y otro tipo de manifestaciones de menor riesgo. ¡Obispo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! En Matagalpa, la peregrinación del Divino Niño se convirtió este domingo 21 de julio en una multitudinaria protesta contra el régimen de Daniel Ortega. La ciudadanía aprovechó para manifestarse con banderas azul y blanco, mostrar su apoyo al obispo Rolando Álvarez, pedir la liberación de los presos políticos y justicia para el reo político matagalpino Edi Montes, asesinado en la cárcel de un disparo en mayo pasado. Que ha llegado la hora en que los nicaragüenses encaucemos nuestras diferencias por estos caminos que son los únicos o por este camino que es el único que nos va a llevar a superar la crisis social, política, económica e incluso cultural que estamos viviendo. Un programa de reducción de emisiones de carbono en la Costa Caribe con su respectiva solicitud de fondos fue presentado por el régimen Ortega Murillo a inicios de julio ante el Fondo de Carbono administrado por el Banco Mundial. La Fundación del Río presentó una carta para solicitar al organismo la suspensión del programa y su financiamiento. Según los documentos oficiales de la reunión, se trata de una inclusión provisional de la propuesta del régimen que busca unos 57 millones de dólares. Sin embargo, organizaciones ambientales nicaragüenses criticaron la decisión de esta entidad y denunciaron que el gobierno está inhabilitado para cumplir los estándares sociales y ambientales establecidos por Naciones Unidas y el Banco Mundial. Señalaron, además, la crisis institucional que vive Nicaragua, las serias violaciones a derechos humanos cometidas en las áreas de intervención propuestas y la negligencia ambiental por parte del régimen. Daniel Ortega mintió al menos una decena de veces en su discurso durante el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Revolución Sandinista, este 19 de julio. El equipo de Chequialo verificó los datos mencionados en el discurso de 34 minutos del mandatario. Entre las mentiras mencionadas por Ortega están la negación de la persecución a las iglesias en el país por parte del régimen. Mintió también al quejarse de que las sanciones impuestas de un estado a otro son delitos internacionales. Se refería a las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales no han sido dirigidas al estado de Nicaragua, sino a funcionarios del régimen. Para conocer cuáles fueron las otras mentiras de Ortega, lea este artículo en el sitio web de Confidencial.